Vamos con Matías Aguad. Buen día, Matías. Buen día, Gaby Indalesio. Estamos en la intersección de la calle Mendoza y La Prida, en donde, como van a poder ver ustedes, hay un super hueco en el Boca Calle. Sí, sí, sí. Mirá, ya... Que tiene alrededor de 30, 40 centímetros de profundidad, que está ahora precariamente señalizado. ¿Por qué? Porque genera... Claro, mirá, pleno centro, ¿no? ¿Qué pasa? Los autos que bajan por la calle Mendoza intentan pasar por ahí y tienen que esquivar, y no pueden pasar de a dos, tienen que pasar de a uno bajando la velocidad. Vamos a ver qué es lo que dicen los vecinos, cruzando... ¿Me escuchan? Porque yo... Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos. Vamos a ver, vamos a cruzar en vivo, sin que nos choquen. Por favor, esperá que el semáforo te dé ahí la posibilidad. ¿Pudieron ver el tamaño del hueco? Sí, sí. Increíble, realmente increíble. Pero es como una tapa de la tormenta que está hundida, ¿no? Sí, pareciera. Exactamente. Vamos a hablar dos segundos con acá el amigo que trabaja en el kiosco. ¿Puede ser? Dos segunditos. Queríamos saber hace cuánto tiempo que está ese hueco en el boca calle. Ese hueco está varios meses. Sí. Sí, varios meses. ¿Ha causado problemas en el tránsito? Bastante. Bastante gente accidentada. ¿Cómo qué? ¿Qué ha pasado? Que se caen de las motos más, porque no lo venden noche porque no estaba señalizado. ¿Y quién la señalizaba así? Municipalidad, seguro. Bien. ¿Y lo han intentado tapar con pavimento o algo? Lo taparon varias veces, pero se vuelve a abrir lo mismo. O sea que perjudica acá el tránsito. Bastante, bastante. Ahora más. Muchas gracias. ¿Tu nombre? José. Gracias. Bien. Bien. Como hablábamos... ¿Es de la SAT, Matías? Ahí está lo que decía el vecino. ¿Cómo? ¿Es de la SAT, Matías? Perdona que te interrumpamos. ¿Cómo, perdón? ¿Es de la SAT? No, me parece que es telefónico. Ah, bien. Me parece que es telefónico. Vamos a... Dame la tapa que dice. En realidad está complicado acercarse. No, no, no. Imagínate que perjudica todo el tránsito. Sí, sí, sí. Pero mirá cómo pasan los autos. Claro, van a atropellar. Pero vamos a hablar con otros vecinos. Espera que estamos en vivo. Ahí está. ¿Qué? Preguntale, pregúntale. Preguntale a un funcionario municipal. ¿De qué es? A ver, mirá. A ver, pregúntale. Un funcionario municipal. A ver, ¿qué dice? Un entrevistado. Un secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad. ¿Qué puedo decir? A ver, no tienen cansados estos señores de la SAT. Esa tapa que usted ve, la ve. En la San Martín y Maipú, Corriente y Catamarca, ahí están Hileo Campo y Gobernador del Campo. La tenemos detectada toda. Se le han aplicado multas de 6.000 pesos cada una y no entienden. Han ido en apelación a la justicia, o sea, a la SAT, y resulta que han venido adversos para ello. O sea, que se va a acrecentar todo esto. Esto significa un peligro. Esto es responsabilidad de la SAT. ¿Por qué? Porque un automóvil, por esquivarlo, puede derivar hacia un transeúnte y puede ocasionarle algún tipo de lesión. Claro. De hecho, nos decían los vecinos recién que ya hubo un accidente. Seguro, pero pareciera que lo hacen a los arreglos con chicle. Porque hace 3 o 4 meses hicieron, la pusieron al nivel de la superficie del pavimento. Pero resulta que pareciera, o le toman el pelo quienes hacen el trabajo, pero ve usted las consecuencias. Muchas gracias. Gracias a vos. Pasamos, vamos a seguir hablando con los vecinos chicos. Pasaba José Luis Aviñón, el secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad. Vamos a hablar, por ejemplo, con una persona que trabaja dentro de una padelería, cerca de esta esquina. Perdón a la improlígida, como siempre digo, estamos en vivo. Vamos a ver... A ver, está trabajando la gente, es complicado de entrevistar así. Pero, disculpa, dos segundos te podemos molestar. Dos segunditos. Ahí está el amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esperemos que vamos a ponerle los panes. A esta hora ver esta mercadería de complicado, ¿no? Da hambre. Dos segundos te molestamos. Queríamos saber qué pasa con ese hueco que hay en el Boca Calle, muy profundo, ha causado problemas acá en la zona. Sí, ha causado un accidente, una moto, sí, la moto iba a traer a un auto y cayó en el pozo. El chico se golpeó un poco, cuando sigo su camino. Todos los autos también tienen muchos problemas. Se agarraron baches y, bueno, y hace más de dos semanas que era eso posible. Bien, perfecto. Estamos en interferencia. ¿Te puede acercar un poquito para acá, por favor? Salimos dos segundos. Vamos a hablar. Bien, Mati, sí, si no, no importa. Está trabajando el amigo, si no, no te preocupes. Sí, va a traer el auto y no lo pido el pozo. Sí, va a traer el auto y no lo pido el pozo. ¿Y ha sido un accidente o algo? Hace más de dos semanas que le he asociado. No, nada, muchas gracias a ustedes. Perfecto. Ahí pasaba otro vecino que comentaba que, bueno, que es un accidente al punto de que los autos han tenido, autos y motos han tenido accidentes, que se lo han topado. Es complicado verlo por el tamaño, por la ubicación de este hueco. Recién nos confirmaba un funcionario municipal que es de la SAT, la tapa. Veremos qué sucede porque realmente causa mucha complicación. Van a ver ustedes cómo los autos de pequeño porte tienen que esquivar. Imagínate lo que es un camión o una camioneta. Claro, no. Tiene que acercarse a pasar por encima, no sé. A muy baja velocidad. Exacto, claro. A ver si se puede sacar un poquito más. Mirá, ahí estamos viendo más de cerca. Uy, no, guarda, guarda que... No, no, no. A ver, que no los atropellen, por favor. Es complicado por el tránsito. No, no, está bien, se vio, se vio, se vio. Qué interés, mirá, apenas empezamos con este tema, le contamos a Matías, empezó a crecer la cantidad de la gente que se está conectando y viéndonos, y los comentarios también, ¿no? Exactamente, los comentarios respecto... Porque es una zona, por supuesto, muy concurrida, ¿eh? Y que tanto transeúntes como automovilistas lo sufren. Claro, para el que no es de acá, le decimos que es pleno centro de la capital turamana, ¿no? Claro, pleno centro. Totalmente, y además, si no se lo ve, bueno, ahora sí porque está precariamente señalizado, pero a la noche vos venís y por lo general no ves qué pasa, por ejemplo, en esa zona de la calle, estás justo en el centro y te lo comes. Aparte te puede dañar el auto. Claro. Claro, tal cual. Bueno, Matías, para terminar te vas... Bueno, vamos a ver si... Vas, Matías, para terminar vas, me imagino ya el equipo va a ir rumbeando hacia la estrella hoy de la Gaceta Play, que va a ser esta nueva sección, Dale Play a tu barrio, ¿no? Ya nos deben estar esperando en Barrio Jardín. Exactamente. Como todos los viernes, vamos a empezar a recorrer las distintas zonas de la capital para conocer cuáles son sus principales problemas, inconvenientes, quién es el personaje más emblemático quizá de cada barrio y cuáles son los mejores lugares de cada zona de la capital. Hoy empezamos en el Barrio Jardín. Nos vamos a las 10 y media, vamos a estar en la plaza, empezando a realizar un trabajo de campo para poder salir en vivo a partir de las 12 en 30, que lo pueden ver al noticiero por Canal 12 de CCC y también por Internet. Y vamos a ver cuáles son los detalles que no conocen todos del Barrio Jardín y cuáles son los principales problemas que aquejan a los vecinos. Así que todos los interesados, incluso del barrio, pueden ir a las 10 y media a la plaza que vamos a estar con el equipo de la Gaceta Play, empezando a consultar qué es lo que sucede en cada zona de la capital. Perfecto, Matías. Muchas gracias. Adiós. Bueno, ahí veíamos este super bache. De hecho, Gaby, contemos, porque acá contamos siempre todo. ¿Te acordás? Salíamos de Panorama Tucumano el miércoles, luego del excelente programa que condujeron Federico y Carolina y pasábamos por esa esquina. Exacto. Iba transitando un camión que no podía pasar. Un camión muy grande, eran como las 11, 12 de la noche. Sí, no podía pasar. No podía pasar, tuve que hacer varias maniobras. En esa esquina. Claro, no solo está la rotura alrededor de esa tapa en la calle, sino que además está puesta esa señalización con una especie de, no sé, palos, no sé, con una cinta de peligro. Entonces esto hace que se pueda dañar, obviamente, el vehículo. Sí, sí, o podía caer una rueda. Por suerte pasó, ¿no? Nosotros nos estábamos volviendo. Sí, estábamos volviendo para ver qué pasaba. Ya decíamos, cambiamos nota para la online, cambia la tapa del papel, ya veíamos un lío. Por suerte no pasó nada. No, no, por suerte pudo pasar el camión, pero son inconvenientes que, como bien relataban los comerciantes y los vecinos, pasan todos los días, sobre todo con las motos que van sin, como no está señalizado ni con algo de luz ni nada de noche, imagínate, van y se clavan ahí en el bache. Así es.